Las tierras, las tierras, las tierras de España, bajarán de las obras de sientas de Andalucía. Galoca, caballo, mañana, sin el pueblo que la tierra es tuya. Galoca, caballo, mañana, sin el pueblo que la tierra es tuya. Galoca, caballo, mañana, sin el pueblo que la tierra es tuya. Galoca, caballo, mañana, sin el pueblo que la tierra es tuya. Nadie, 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 que en frente no hay nadie, es nadie la muerte, si va en tu montura. Galoca, caballo, mañana, sin el pueblo que la tierra es tuya. Galoca, galoca, caballo, mañana, sin el pueblo que la tierra es tuya. Galoca, galoca, caballo, mañana, sin el pueblo que la tierra es tuya. Galoca, caballo, mañana, sin el pueblo que la tierra es tuya. Galoca, caballo, mañana, sin el pueblo que la tierra es tuya.